¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y para celebrar la salida de mi nuevo libro No te comas este libro, vamos a estar jugando un Garthick Phone con los compas muy especial porque vamos a tener que elegir frases que hagan referencia a ilustraciones de este libro que está lleno de dibujitos Y bueno, ya sabéis cómo va esto, uno tiene que elegir un dibujito del libro, otro tiene que dibujarlo el siguiente tiene que describirlo y el siguiente va a dibujar esa descripción y así cada vez pues se va a ir deformando hasta pues ver en qué acabamos Y por cierto, si todavía no conoces este libro te aseguro que te va a encantar Y ahora resulta que XS ha cabreado con Mike y sus amigos y los han cerrado en el mundo oscuro Y para conseguir escapar, tú, sí tú, vas a tener que evitar que Mike se coma el libro porque en él están todos los puzles, enigmas y minijuegos que vas a tener que completar para que Mike escape del mundo oscuro con sus amigos Así que tendrás desde que alimentar a Mike con papeles y cosas hasta construir un refugio con palos, colores y cosas para evitar que Mike y sus amigos se mueran de frío En fin chicos, si eres un gran artista, quieres poner a prueba tus habilidades o simplemente no eres el mejor lector de todos Este es tu libro, es muy fácil de leer y tiene una historia muy divertida Así que recuerda que lo tienes disponible en todas las librerías Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Pues bueno chicos, ¿estáis preparados para hacer este reto? ¡Listísimos! ¡Vamos! ¡Nos muteamos y que empiece la partida! ¡Uh! ¡Listísimos! Venga, a ver, una frase, una frase Yo voy a empezar por lo que es el inicio del propio libro Así que voy a poner a los compas haciendo una rica barbacoa A ver, esta es muy fácil, o sea, además es el principio del libro No puede degenerar Bien, pues vamos con el primer dibujo Aquela columpiándose por las dianas O sea, como yéndose por las ramas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh, joder, esto es difícil, eh Tengo que hacer toda una jungla Voy a empezar haciendo un árbol Es que se les ha pirado Mira que podían hacer cosas simples Y me van a poner a hacer aquí un bosque asqueroso Vale, voy a hacer aquí varios árboles Esto va a ser... Esto no es buena idea Vamos a poner aquí una rama ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¡Es muy difícil! Ponemos aquí el cielo azul Y a ver, aquí viene lo difícil Porque tengo que hacer que se columpie con una liana Buah, nadie va a entender qué es esto Que va a aparecer una pitona aquí Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Por esto odio a los gatos Bueno, más o menos, ¿no? A ver, yo creo que, mira Añadiendo por aquí un poquito de color Con esto, ¡pa! Lo tenemos, perfecto El que no sepa lo que es Es porque no quiere entender Ponemos aquí el solecito A ver, lo que pasa es que esto no parece la selva Entonces no van a saber que es una liana Voy a poner un poquito más de arbustillo por aquí Para que todo el mundo sepa que esto es la selva ¡Es the jungle, bro! Así un poquito más de... Esto es la jungla Perfecto ¿Qué es esto? Pero si además esto no es del libro ¿Qué es esto? Es un barco... Y creo que está Cenix aquí Pero qué asco de dibujo es esto A Cenix surfista navega por los océanos Que no sé No, qué, qué... Mono amarillo con rabia colgado de una rama Pero ¿qué les pasa a todos con colgar a la gente de las ramas? Vale, aquí tengo un problema Es que no sé si es literalmente un mono O se refieren a mí y lo han hecho mal Yo voy a hacer lo que me dicen que dibuje Por si acaso Voy a confiar en que saben lo que hay que poner Así que bueno He colgado de una rama Es que voy a hacer un dibujo de antes Pero con un... En vez de un mono azul Un mono amarillo, tío Esto por aquí Aquí, vea Lo bueno es que ya sé cómo hacerlo de memoria Colgado de una rama Yo lo voy a hacer como en el libro Yo creo que el libro estaba así Estaba como boca abajo, ¿no? Que no se sabía además si estaba contento o triste Pero bueno, eh No hay que olvidarse que es un mono amarillo, eh Y... Bueno Pues ya tenemos Al mono... Ah, espera Tiene que tener la rabia Tiene que tener la rabia Tiene que estar rabioso Hay que ponerle espuma por la boca En plan como... Y tiene que estar muy como... Como... Como loco Esto que está sonrojado, eh No es sangre Ya está Porque tiene la rabia Está muy cabreado No es hacer un mono con rabia Yo qué sé cómo se hace Lo estoy empeorando Mejor no toco más ¿Qué es esto? Es... ¿Qué es esto? Parece un... Un Rius quemado del futuro Rius arde en las llamas del infierno Y se tuesta a negro A ver, yo lo que entiendo es Con todo el tiempo que hay ¿Cómo pueden dibujar tan mal? Venga, va Siguiente dibujo Que le tengo ganas Araña gorda y amarilla Betano La calva ¿Qué? ¿Pero qué les pasa? En el libro no aparece Godzilla Pero si en el libro no hay ninguna gorda Ni Godzilla ¿Qué es esto? A ver, vamos a hacer una gorda amarilla Pues no sé Es que algo me dice que esto va a ser Un Mike Gordo, ¿no? Algo así Pero bueno, yo voy a hacer A una gorda Y va a estar dándole un arañazo de la muerte Así con sus garras Está muy enfadada Y por eso está arañando con sus garras a Godzilla Así yo creo que está bien ¿No? No gusta Así Y la falda azul Ah, y tiene que ser amarilla Bueno, la he puesto rubia O sea, es casi amarilla Le pongo la cara también amarilla Perfecto Me encanta Entonces Uy, uy Yo no nací para dibujar a Godzilla No me juzguen A ver, ¿cómo hacemos para que le haya dado el arañazo? La tengo que pegar Tengo que acercar a Godzilla Lo voy a acercar más a Godzilla Y Godzilla tiene que estar llorando ¿Vale? Tiene que estar llorando Importante porque le acaban de pegar aquí unos arañazos Aquí Así, además Así está Así me hacen brancas ¡Ay, que se me ha acabado el tiempo! ¡Ay! Me está quedando casi bien, ¿eh? Godzilla es verde, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me hará ya una gorda amarilla! ¡Perfecto! No se le nota la mano ¿Qué es esto? Mike tiene un documento de mucho peso Vale Creo que de todos los dibujos que hemos hecho Este es el único que más o menos Que más o menos entiendo ¡Bueno, chicos! ¿Qué tal han ido los dibujos? ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Fantásticos! Tengo que decir que todo lo que he dibujado No tiene nada que ver con mi libro, ¿eh? O sea... ¿Ah, no? ¿Yo me he echado una brisa? Y he dibujado muchas cosas amarillas Que a veces sean gordas A veces sean monos Yo creo que... ¡Sí! ¡Venga, va! Primera frase Los compas haciendo una rica barbacoa Vale Era fácil Es el principio del libro Yo creo que todos hay llegada hasta ahí A ver Ya, ya Ya ha estado muy bien Está muy bien ¿Qué pedo ese soy yo? Pero yo no me voy a dar tiempo Si parece que está cocinando una aspirina, loco Yo he colocado lo que yo he visto Así que está bien ¿Cómo que en brasa? ¿Pero cómo que en brasa? ¿Haciendo comida a la brasa? ¿Haciendo comida a la brasa, será? Pero eso es lo mismo ¡Claro! Y yo he entendido que estaba en brazos ¡Qué pedo! ¡No se ha matrimido el rato! ¡Dios! ¡Y la barbacoa que ya la habéis degenerado! Trojino comiéndose a Mike ¿Cómo que comiéndose a Mike? ¿Cómo que comiéndose a Mike? ¡Aguíte la comida! ¡Bien! ¡Pero si me están comiendo besitos! ¡Eso me sirve! ¡Me sirve! ¡Yo he entendido eso! Hora de Mikellino es real Bueno, eh, eh Hemos cambiado de libro Pero sigue teniendo que ver, ¿no? Bueno, siguiente A ver si consigues que una frase Del principio se puede calar el final un poco Anda Mike bien gordo después de comerse todo el papel ¡Uh! ¡Eh! Lo último que he hecho yo se parecía Pero no he puesto esa frase, tengo que decir ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, vale, bien gordo, vamos! ¡Es que no se está comiendo el papel! ¡Ah, vale! ¡Si ya sé de qué página es esto el libro! Es el Mike que hay que darle papel Mike gordísimo por comer papel ¡Eh! ¡Vale, vale, vale, vale! Se mantiene, se mantiene, se mantiene Se mantiene, se mantiene ¡Se ve bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale, tipa! ¡Vale, tipa! ¡Vale! Mike comiendo papel se pone gordísimo ¡Vamos! ¡La idea está! ¡Que a mí me llegó eso! ¡Yo también he dibujado la misma! ¡Aquí la lió el rastor! ¡La lió el rastor! ¡Pero qué dice! ¡La lió el rastor! Mike tiene un documento de mucho peso ¡¿Qué haces?! ¡Pero qué dice! ¡Si el cantito eres el cantito mal! ¡Pero el que no se lo está comiendo! ¡Que no es mi culpa! ¡Pero la has estropeado! ¡Pero no lo has estropeado! ¡No ha sido culpa de rastor! Culpa de rastor ¡Venga, a ver! ¡Otra oportunidad! ¡A ver! Rius, play fusionado con Wiggyperro ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! 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 Mira lo que me ha llegado! Rius, chamuscado, quemado ¡Ah, ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Pero, Acelis, cómo dibujas tan mal que hay mucho tiempo! ¡Ya ves! ¡Tampoco hay tanto! ¡No! Rius arde en las llamas del infierno y se tuesta negro ¿Se tuesta negro? ¿Y por qué que es el infierno? ¿Sí? ¿Se ha quemado? ¿Por qué no es el infierno? ¿Se ha llamas? Pues porque ¿dónde hay llamas? ¿Dónde le van a cocer? ¿En la barbacoa? ¡Qué haces ahora mi culpa! Rius negro con el diablo Rius negro con el diablo A ver, ¿de qué? ¿De Rius fusionado con Willy Perro? A Rius negro Sinceramente, no es lo que yo me esperaba Fusión de Rius con Willy Perro se ha mantenido, ¿eh? A ver, está negro Está ganando por buena ¡Sí, no! ¿Sí, sí? Si no tiene nada que ver Sigue, sí A CENIX en un barco cochambroso hundiéndome ¡Cochambroso! ¡Sí, eso! ¡Hundiéndome! ¡Ego céntrico! Perdón, el ego Eso no lo entendía Pero, ¿qué? ¿Qué asco de frase, tío? ¿Qué asco de frase? A CENIX surfista navega por los océanos ¿Cómo que surfista? ¡Eva, ¿y cómo es que surfista? ¡Bastante con que hayas reconocido que es A CENIX! ¿Cómo es que surfista? ¡Se va a llegado a mí! Está guapo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con el libro? A CENIX surfeando por el mar Yo le he divulgado surfeando Ahí va a llegar a eso todo mal Este está bien hecho Bueno, sí Con respecto a la frase está bien Mayo surfeando un tsunami ¿Un tsunami? ¿Pero por qué mayo? ¿Por qué la gris? O sea, ¿qué ha quedado? No ha quedado nada Ni el barco, ni a CENIX, ni el uniéndose Nada, nada, nada Nada, nada, nada Aquí está A ver, confiamos en T-Raptor X, medio, araña y Raptor ¿Qué? A mí no me voy a hablar de esto ¿Cómo que no? ¿Pero qué es eso? ¿Y por qué Raptor? Mira, mira Está perfecto ¡Qué buen libro! ¡Ya sé! Vale, vale Ya sé qué página es Ya sé cuál es Mike araña atacando a Raptor Yo también se quemo ¡Aaah! 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 Araña gorda amarilla versus gorila falda Esto es el pecho, tío Yo literalmente De hecho A una gorda arañeto Bueno, araña gorda Vale Yo había entendido Que una gorda araña Me he dicho Mamá de Mike Versus Raptor ¿Pero por qué? ¿Qué te puedo? ¿Raptor? ¿Por qué soy un... ¡Un tan celu? ¡No me parecía! ¡No me has mantenido nada ¡Dónde está la araña! ¡Parece la mamá de Mike! Si es que... Tío, ¿en serio? ¿En serio? Igualito a mi madre Arañando a Godzilla, ¿eh? Igualito Madre mía Así que no tiene nada que ver ¿Cómo se parece? A ver... Aquela columpiándose por las lianas Vale Oh, ya sé cuál es este Ay, perdonad Pero es que no lo pude hacer mejor Esta va a acabar bien, ya verás Va a acabar bien, ¿tú crees? Este va a terminar bien, yo creo que sí Viendo tu dibujo, no Zorro azul saltando como Tarzan de arbo ¿De arbo? 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 ¡Eh, eh, eh! Sí, recuperamos, ¿eh? Recuperamos ¿Vale? ¿Eh? Aquela con dos lianas ¡Hola! Sí, sí, sí Toma No sé cómo ha reconocido que es Aquela Pero vale Hombre, es que de lío Esto de aquí Esto no sé qué es Ya, ya, sí Aquí ya no parecen lianas Sonic pidiendo un abrazo ¿Qué dice? Es que la culpa de Palito Riu ¿Quién dice mi culpa? Se lo ha dibujado genial Tienes tiempo para hacer algo más O sea, que son esas dos cosas marrones ¡Qué locaos! ¡Lianas! ¿Qué riu? Tú sí que eres un liante Los lianas, dice Los lianas Ya, vamos La última Esta Esta es la del Mike colgado Solo queda ese Me tocó dos dibujos y seguidos iguales Mike está colgado ¡Qué pedo! Este va a terminar bien Yo creo que sí ¿Eh? ¿Por qué tiene los todos los robos? ¿Pero qué has hecho? Es de mar de Mike ¡Está fatal! Mono amarillo con rabia colgado de una rama ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¡Qué pinche riu! ¡Mai, qué has hecho! ¡Eso es lo que me llegó a mí! ¡Te vas a dibujar la rabia! ¿Cómo la dibujo? Mike llorando sangre de cabeza ¡Eh! No lo entiendo, porque habla como Tarzan Raptor No entiendo Vuelve a ser Mike, ¿eh? Vuelve a ser Mike Claro, porque se lo toma muy a pecho Mike llorando sangre de cabeza Es verdad Claro, estoy describiendo, estoy describiendo la situación ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! Está llorando sangre de cabeza Mike boca abajo llorando sangre Ya no está colgado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya caja! No, colgado no En fin, chicos ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Por favor, olvidémoslo en la mamá luchando contra Godzilla mutante ¡Ja, ja, ja! Por favor, demostrar que vosotros, los que estáis viendo este vídeo, podéis hacerlo mejor Salvar a Mike con las actividades Comprar el libro, probarlo, mandarme por redes sociales lo que hagáis Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo Esto es todo por ahí ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Qué desastre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!